Lo barato no te rinde, y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Tal y como estaba previsto la tarde, el sábado en el Asilo San Antonio de Barranca Bermeja se ha vestido de fiesta para celebrarle a Sara Corso sus 118 años de vida. Es espectacular, estamos felices, gracias a todos ustedes, a los medios de comunicación que se han vinculado. Ustedes nos hicieron posible todo esto. Y no crea, Sara lo está disfrutando, y junto con ella todos los adultos mayores que vienen aquí, como pueden ver, la comunidad se ha vinculado con su presencia, con sus donaciones. Maravillosamente feliz con todo esto. Esta actividad ha sido liderada por Enlace Televisión y su directora de Noticias, Yanit Rueda, en el propósito de llenar de felicidad el corazón de Sarita y de todos quienes conforman su familia desde hace cuatro décadas. Muy contentos estamos desde Enlace Noticias y desde Enlace Televisión, por toda la solidaridad y la respuesta de los barranqueños. Gracias a los empresarios barranqueños que se han vinculado. Gracias a los artistas locales. Gracias a los barranqueños y a los televidentes que llegaron con sus aportes. Gracias a los medios de comunicación locales que aceptaron esta invitación y que por supuesto hicieron de estos 118 años una noticia para mostrarle al mundo. Los buenos corazones de los ciudadanos de Barranca Bermeja de nuevo dan muestras de su generosidad infinita. Ellos han hecho llegar hasta la asilo todo tipo de regalos para la cumplimentada y también para todos los que con ella comparten el otoño de la vida. Qué rico todo y contenta con esa quinceañera que me llora, come bendiciones y de todo por eso la bendiga y a todos los adultos mayores de aquí en San Antonio. Me parece muy interesante que se le hagan esas actividades a las personas de la tercera edad porque hay muchos abuelitos de pronto que están olvidados y esto es su manera de sentir que digamos el pueblo está con ellos y que de pronto los familiares de ellos los recuerden y los traten como se debe tratar a las personas de la tercera edad. Y es que además de las tortas, las flores y todo tipo de obsequios, la música hizo parte importante de esta celebración y para ello se unieron a la misma varias agrupaciones locales que hicieron de la participación en Tarima un momento muy especial. La verdad es un placer y un enorme placer para nosotros, para el Marecha Imperial de Barranca Bermeja ser parte de esta celebración. Sé que es un acontecimiento muy importante y pues hombre, teníamos que dar lo mejor de nosotros para que esto fuera posible. Nosotros muy contentos de estar acá, pues es un orgullo para nosotros poder compartir con la señora Sarita. Vamos a cantar con todo el gusto, con todo el corazón como siempre y nada, contentos de estar aquí en esta causa. Súper, todos los que quieran venir pues bienvenidos. Todos los días no se cumplen 118 años, por ello el de este sábado es un día para recordar por siempre porque el cumpleaños de una de las mujeres más ronjevas del planeta no pasó desapercibido como no pasará desapercibido el próximo cumpleaños de Sarita en 2020 con la voluntad del Todopoderoso.